El avance en la vacunación durante estos días tiene el apoyo de los comités municipales de emergencia. Así lo destacaron desde la CNE. Es importante mencionar que durante esta semana los comités municipales de emergencia han estado apoyando a la Caja Costarricense del Seguro Social, a las diferentes áreas de salud a nivel nacional en las campañas de vacunación que se han desarrollado prácticamente en todo el país. El apoyo viene desde diferentes frentes. Instituciones con recurso humano, con equipo, con vehículos, los gobiernos locales han tratado de apoyar y de reforzar la gestión que se realiza para alcanzar la mayor cantidad de personas vacunadas al final de esta campaña. Los seis cantones de la región brunca, al igual que el resto del país, permanecen en alerta naranja por la situación del virus. Es por esta razón que el Centro de Operaciones de Emergencias ha tomado la decisión de mantener el estado de alerta naranja para los 82 cantones a nivel nacional, tomando en consideración, entre otras variables, que el sistema hospitalario todavía se encuentra con una saturación importante y que seguimos atendiendo en los territorios las consecuencias que ha generado el virus. En la Comisión Nacional de Emergencias recuerdan la importancia de continuar con las medidas para evitar un incremento de casos.